Muy buenas amigos de RedStreamers y bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 7 Versión Realidad Virtual Estamos justo donde lo dejamos en el anterior, un poco en la mierda la verdad No vamos muy a estallar de balas, de botiquines, podríamos ir mejor Pero bueno, la cosa es que ya tenemos una cabeza del perro, necesitábamos tres Perfecto, voy a dejar la que tenemos aquí en el baúl Porque hasta que no tengamos las tres no las podemos usar, a ver si tengo un espacio ahí guay Y ahora tenemos, básicamente el objetivo principal es encontrar las otras dos cabezas y la escopeta que está abajo Pero no la podíamos conseguir porque al quitarla se activaba una trampa y tengo que sustituirla por algo de un peso similar Entonces el amigo Elo, amigo del canal y de la vida, me dejó un comentario en el vídeo anterior Diciendo cómo se conseguía Y me dijo que teníamos que usar la llave del escorpión, me parece En la parte de arriba, de hecho no hemos ido aquí todavía Y conseguíamos esa escopeta Así que ahora el objetivo va a ser conseguir la escopeta Y los perros Así que vamos para allá Con algún su puta madre de la abuela ya está aquí otra vez Tengo la navaja Abuela, tengo la navaja ¿Qué quieres, abuela? Hostia, que joder Qué mal rollo da Dios Cuarto de la abuela, vamos al cuarto de la abuela Total, la abuela está apareciendo sus mierdas, ¿sabes? Vale, con la llave del escorpión Y aquí está la escopeta Que voy a usar Para cambiarla Con la de abajo Balas de escopeta Dios te bendiga, abuela Estoy cansado de perseguir por el patio Todos estos imbéciles La próxima vez que uno de nuestros invitados escape Esconded las cabezas de perro Para que no puedan huir Aquí están ¿Dónde están las cabezas de perro? Escondidas en Reloj del abuelo De la sala de estar Libro en la sala de recreo La sala de disecciones del sótano Vale, de momento tengo La de la sala de disecciones Tengo que encontrar La de Reloj del abuelo En la sala de estar Reloj del abuelo Tengo un péndulo por ahí en el baúl Y el libro en la sala de recreo Sala de estar Y sala de recreo Tengo aquí la escopeta rota Fluido químico Munición de pistola Vale Voy guay, voy guay Es decir, aquí tengo el péndulo Sala de estar ¿Qué coño? Es la Vale, es igual Es la dentadura de la abuela Vale, tengo que usar Aquí Calla, calla, callate No hagas ruido, joder Ya tengo la segunda Caza del perro Que voy a ver si puedo Colocarla aquí Directamente De hecho Sí Vale, pues me vuelvo a volver A dejar trastos Y a por la escopeta Vale Ya estoy Ya estoy libre de trastos Por eso tengo la escopeta aquí Voy a ir con la pistola Que tengo Y aquí voy a poner La escopeta rota Vale Ya solamente Me queda Ahí está Reunir tres cabezas Solo me queda una cabeza Lo que no me acuerdo es donde estaba Vale La Cabeza que me falta Es que no me acordaba Está en la sala de recreo Pues aquí En el libro de la sala de recreo ¿Qué libro, colega? Tengo que buscar Este libro Pero si aquí no hay nada No lo puedo Vale Soy gilipollas Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos Al baúl A por las dos cabezas de perro Que me faltan Y vamos a salir De esta puta casa Para siempre Joder No quiero jugar más A este juego No quiero jugar más Y menos en realidad virtual Esta siendo la peor experiencia De mi vida Lo juro No se la recomiendo A nadie Bueno Ya hemos salido ¿Qué te parece? Es una zona segura Pistola rota No se para que quede la pistola rota Pero voy a guardarla aquí Pistola rota Guardada ahí Voy a guardar la partida Y vamos a llamar A la pava esta De hecho Se me dijo que llamara Cuando saliera de la casa Ya he salido de la casa Bueno Pues nada Ya me llamará Whatever Siempre hace lo mismo Si estoy vivo Ya ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí Sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar Esa cosa del cuerpo Solo que no estás En estado avanzado Bien ¿Dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que Mi madre lo ha escondido En alguna parte De la casa Si lo conseguimos Salvaría a mí No quiero volver a la casa Y yo también La casa está junto al agua No tiene pérdida No Espero que puedas Con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Joder Bueno Pues vamos en busca Búsqueda de lo típico Resident Evil Búsqueda de la cura Del virus T Me siento cada vez Más extraña Pronto me convirte En lo mismo Que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta Me mataría Esa mujer que vino Con ella Mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suero Podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando Vamos a por el suero Señores A la casa vieja Porque claro La nueva No daba Nada De mal rollo Así que vamos A la vieja Venga De puta madre Este bosque No es lo más feliz Que he visto yo nunca ¿Sabes? O sea no No es un bosque Muy buen rollo La verdad Esto me suena Aquí es donde Vinimos con Mía El capítulo anterior Con SVHS ¿Por qué hay tantos muñecos? Colega Porque hay tantos Putos muñecos Además Todos quemados Y deformes En fin Ya está cargando Cosas el juego No me gusta Ah si No hagamos ruido Que habrá detrás de esta puerta Ah Ya estamos en la casa vieja Mucho murciélago Bien Mucha rata voladora Dios ¿Qué es eso? ¿Por qué las puertas se cierran solas? No entiendo No hay corriente No hay aire No hay nada No quiero pasar por debajo De aquí No quiero pasar por Estaba claro Una hiena Estoy gastando balas A lo tonto Joder He gastado 10 balas Por un maldito Nido de bichos Eso he hecho Bueno no pasa nada Espero que haya algo interesante aquí Espero Moneda antigua Monedas antiguas Como ya he visto Son muy útiles Dios Mía Está ahí Estatua de piedra Vamos a coger la araña esta Ya está bien Quiero respuestas No No Es el hijo Papá ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí Haz algo ¡Víjate la llave! Ya te engancharé Ya Ya te engancharé Os engancharé a todos Lo que voy es justo despacio ¿Eh? Por cierto A ver que veo Lo del inventario Es una mierda Mierda Aquí está La madre ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué impresión me ha dado eso? ¡Dios! No sé ni qué he cogido Combustible sólido Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Recarga Recarga ¡Joder! Combustible Os odio mucho A los bichos estos Lo juro Quita, quita ¡Qué asco! No me ha visto Colega Esto me suena Ahí tira No me hagas arrancarte Esa bonita cara Tuya No, tanque Vale Tengo el mapa Y aquí está Aquí está Aquí está ¿Dónde está? Estatua de piedra Este puzzle Este puzzle Ya lo resolví una vez Volveré a hacerlo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero ya Dios Dios Las arañas ¿Por qué hay tantas arañas? ¡Joder! ¡Joder! Bueno, y bichos varios ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Joder! ¡Aaah! Y eso que son virtuales Pero lo estoy pasando fatal Con los bichos Bueno, he pasado al otro lado Hasta luego, ¿eh? Que necesito La llave del cuervo, ¿verdad? Zoe Has intentado colarte En la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no iba a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado Lo que le ha pasado A Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretende hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él Nadie toca a mi altar Se ha creado ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñota, mi madre Patética Ojalá no hubieras nacido ¡Dios! Además de ser patética Sigues menospreciendo a tus padres Y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, 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 patética Como te pillé tocando en mi altar Voy a arrancarte el corazón Pues nada Bien, puta madre Bueno, lo he dicho Necesito la llave del cuervo, ¿no? Es bastante intuitivo Fluidoquímico Comenzar con la pólvora No me gusta como acabó La incursión de mía aquí La verdad Espero que La mía acabe mejor Joder Manivela Yo para qué cojones Quiero una manivela Vale, vamos a volver Joder, qué pedazo de bicho Era como mi cabeza Ese maldito bicho ¡Dios! Vale, a nivela me parece Que vamos a usarla aquí ¿No? Tiene pinta, ¿no? De cosa aquí Vale Vale, vamos a la galería Y vamos a ir por fuera Vamos por aquí Joder 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 Con las polillas Las putas polillas Vale Vale Vale, por aquí no hemos ido todavía Así que vamos a ir Jajaja Ahí está La puerta del cala No Pues nada Ya está Jajaja De lleno De lleno De lleno Me engancha ¿Estoy gastando galas De forma más subnormal? Eso es Eso es ¡I made it! Vale, voy a relajarme un poco Las cosas no están muy bien Bomba de agua Vamos a por la bomba de agua ¿Cómo puede ser que solo me queden ocho balas? Tenía treinta y seis ¡Ja! Han ido a otra palanca Venga, vení Tengo la navaja Cabrones ¡Oh, mierda! ¡Que te den! Voy a encerrarme aquí Que os den a todos Vale Danza llamas No tengo espacio Estoy en la mierda Bueno Vamos a la manivela Ahí Joder Joder De cuervo No tengo espacio Tengo que dejar mierdas Munición de lanzallamas Vale Este es el plan Tengo que salir momentáneamente A una sala segura Suena horrible esto Pero es así Porque necesito espacio En el inventario Básicamente Así que vamos a irnos A la sala segura Y luego volveremos aquí A por más mierdas Y vamos a usar La llave del curvo Por supuesto Porque si no De poco Nos va a servir Tenerla Se cae ahí Joder Que puta Si Tengo una maldita escopeta Ya voy a dispararle A la Lámpara ¿Te ha gustado? Tengo una escopeta Una Te gusta ¿Eh? ¿Qué hayas más? Me están dando Otro artículo Y se me va para arriba Esperamos que te jodan Vale Mejor me voy Qué susto me ha dado A la hija De la gran puta O sea No lo puedo definir De otra manera Qué susto me ha dado Me cago en su calavera Tío Me cago en Diez Bueno Estoy en la segunda planta ¿Pero qué? What the fuck ¿Qué cojones Es Esto? Quiero decir Lo estáis viendo What What The fuck Acerca del suero De series Los siguientes elementos Sirven para sintetizar El suelo Uno Nervio Cranial De un serie D Nervio Periférico De un serie D Creo que es esto Pues nada Me lo lleva ¿O qué? ¿O qué hacemos? Nos montamos aquí Una mesa Joder ¿Quién? Lo que tengo es un susto Que me muero Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza De un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No Aún no Aún me queda La segunda planta Sí Me queda la segunda planta Ve a la caravana después Lo que he hecho también Es un poco ser inconsciente Con las balas Y los recursos No estoy administrando Nada bien Esto ¿Qué cojones es? Un muñeco ¿Quién anda ahí? No Solo es el viento No Es el candil Solo es el candil Solo es el candil Vale, no soy imbécil Hay una trampa fuerte Antes A ver Vamos a hacer un poco De exploración Moneda antigua ¿Qué más? ¿Qué más? No me gusta Lo que va a pasar Pero va a pasar Así que nada ¿Pero qué quieres usar? Necesito algo Para hacer peso ¿No? Ya veo que están conectadas Pero necesitaría algo Para que haga peso Ya, ya Bueno, pues nada Voy a explorar Un poco más esto No me jodas Que sigue viva Sí señora Sigue viva Yo creo No puedo moverme De aquí Ja ¿Qué? Co No, no, no Ya puedes subir ¿Habéis visto? El brazo que tenía He gastado todas las putas balas Antes de tiempo Ya puedo sacar la escopeta Joder ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Cojones? Necesito putas balas Estoy en la mierda Dios O sea Que puto mal rollo No quiero subir No quiero subir No quiero subir No quiero subir La gente separadora ¿Para qué cojones es? Vale, puede venirme bien Combustible sólido Eso es para hacer munición De lanzallamas Ah, no tengo la ganzúa Siempre hay que tener la ganzúa encima En los residentes, la verdad No bajo ahí ni muerto ¿Qué hago con mi vida? Vamos a ver Agente separador, fuera Foto misteriosa También Esto también Combustible también Bien, ya acabo de hacer una serie de gestiones He despejado un poco el inventario Lo tengo más limpio Y... Y nada, pues vamos a dejar aquí Esta incursión En Resident Evil 7 Ya sabéis, si os ha gustado Nos podéis dejar un like Y por supuesto Os podéis suscribir al canal Para mucho más contenido No solo de gameplays Y de realidad virtual Sino también de juegos retro De análisis Retrogramas Los podcasts que hacemos Y un montón de cosillas más Así que ya sabéis Amigos Os podéis suscribir Muchas gracias por ver el vídeo Y un saludo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.